Porque veo que las cosas que quería no las tengo Y por eso me doy cuenta que hoy quiero Darme cuenta como estoy Ya me cansa estar solo esperando que te vayas Y quedarme a descansar acá en la casa Para no estar peor Ya no tengo ganas para darlas No tengo palabras ni menos de amor No tengo palabras ni menos de amor No tengo palabras ni menos de amor